Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Kevin Undock y hoy os traigo un vídeo muy especial Es un vídeo de un ASMR, haciendo un unboxing de un regalo muy especial, de una persona muy especial Sin más dilación, vamos a ello El unboxing que voy a hacer, ¿no? Pues... Uy, casi me lo cargo, me cago en la puta El unboxing que voy a hacer no se trata, ni más ni menos, que de un huevo masturbado Lo tenemos aquí, está completamente cerrado, no lo he abierto Es un regalo de Contreras, de DCV Y es una cosa que hace muchos años que estaba esperando, ¿no? Como podéis ver Tiene un buen sonido la bolsa, es una cosa increíble, ¿no? Una cosa muy especial Y aquí tenéis el envoltorio del huevo masturbador Me he cogido el Stronger, porque sabe que me gusta el sexo duro Que me azoten y me den duro, y sobre todo que me llamen Loli Vamos a pasar a hacer el unboxing Se abre por aquí, aquí tenéis la pestaña de Open, como podéis ver Aquí, es muy fácil, ¿no? Tenéis que hacer así Bueno, eso de fácil no sé yo, ¿no? Y escuchamos cómo se abre Perfecto Realmente aquí detrás tenemos las instrucciones, ¿no? Que pone que... Bueno, dentro del interior del huevo encontraremos el lubricante Ya, viene con un lubricante Llevo un masturbador, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver cómo se abre esto Esto lo conservaría, pero realmente no tiene ningún sentido conservarlo, ¿no? Aquí tenemos la caja, ¿no? Que es un huevo realmente Tiene incluso la fecha de cuidad aquí atrás Vamos a pasar a abrirlo A ver Wow Es increíble esto Es un tacto un tanto peculiar, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí Y aquí encontramos el huevo vibrador O sea, el huevo masturbador, perdón Y aquí dentro encontramos lo que viene a ser el lubricante Vamos a echar un vistazo al huevo masturbador Obviamente es un... Es apetecible Es muy apetecible Vamos a sacar El lubricante, ¿no? Aquí tenemos el lubricante Esto obviamente no es ningún tampón Ni nada por el estilo Simplemente que tenemos aquí Un poquito de lubricante Que hay que poner por aquí Por esta parte De aquí Porque si no duele, ¿no? O sea Es perturbador, es perturbador Pero es apetecible, ¿no? Como podemos ver por dentro No sé si se aprecia Tiene como Unas líneas y unas cosas Que son lo que hacen dar el placer, ¿no? Y podemos ver que es estirable, ¿no? Realmente es estirable Es muy apetecible realmente Creo que lo voy a probar Es muy apetecible realmente Se me está cayendo incluso el abajo Pero yo tengo el problema De que yo creo que aquí no me cabe No sé, es un poco pequeño Vale, 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 vale Que esto se... Esto se abre, esto se abre Y vamos a ver A ver, le falta el lubricante Obviamente ahora no voy a poner el lubricante Porque sería una pena, ¿no? Pero, o sea Te estiras y se estira bien Y yo creo que Que da de si, da de si El olor no huele a nada Si no oloro Vamos a ver Hace un ruido interesante Es muy interesante Incluso cuando lo tocas Parece que te esté pidiendo Que metas el nardo dentro Y lo agites como si no hubiera Un mañana Pero un mañana duro Es interesante realmente ¿Habéis escuchado ese ruido? A ver si vuelve a hacer Es un placer Increíble O sea, increíble Vamos a dejar el huevo masturbador En su sitio En su caja Voy a tener el ucto Pero os voy a respetar un poco Y vamos a ver Lo que viene a ser el lubricante ¿No? Vamos a sacarlo del paquete Y encontramos que Esta es la marca del huevo Es la marca Easy On A Cup Egg Aquí tenemos el sobre Esto realmente es muy fácil de poner Se abre Y se echa un poco por dentro del huevo Y alrededor Y se le da duro al manubrio Aquí podéis ver las inscripciones ¿No? Es una cosa Sensual Muy sensual Y apetecible ¿No? Voy a meter Lo que viene a ser El lubricante Dentro del huevo Vamos a ver Tengo que ir con cuidado De no romperlo Porque será una pena ¿No? Imagino que funcionan Todo tipo de lubricantes Sería lo suyo Lo más ideal Porque si no es un fallo Es un fallo muy grande Vamos a meter El tubito este dentro ¿Y sabes? Vale Ya lo tenemos Casi metido Ahí está Metido Y aquí tenemos un clip Que es para Que no se nos salga El botecito del lubricante Incluso para extraerlo Nos puede funcionar Vale Lo metemos en su sitio En su sitio Ya está más que cerrado Ya os digo Es inolor Eso sí Debéis limpiarlo mucho Porque si no Pues se os va a caer El pene a cachos El pene o O donde queráis usarlo Realmente No sé si hay personas Que se estimulen Haciendo eso en el dedo Porque En este mundo Hay de todo Hay cosas Increíbles Como hay gente que Mira ciertos vídeos De personas hablando así Y se pone cachondo Muy cachondo Realmente No sé si Es el caso ahora mismo Pero Se me ha puesto un color amarillo En la piel de la luz Que es Es tentador Incluso me da los dientes Es tentador El color este amarillo Que provoca esta luz de aquí No soy tan amarillo yo Pero bueno No pasa nada Estamos en familia Y bueno Quería hacer este vídeo Porque ha sido un regalo especial Hace ya años Que llevo esperando Realmente No sé cómo acabamos En el vídeo Del huevo masturbador Pero molo Molo verlo en clase Lo estábamos viendo en clase Y dije Tío Tienes que regalarme esto O sea Es el regalo perfecto Para Un cumpleaños ¿No? Ay Este Contreras Tú Contreras Sabes cómo conquistarme Realmente Te quiero tío Pero Tienes que probarlo conmigo O sea Si no lo pruebas conmigo No eres un amigo Ni eres nada Realmente Cuando miro así al móvil Porque estoy grabando con el móvil Parece que este ojo Se me vaya pa' cuenca Pero Es cosa de la luz Es cosa de la luz Realmente Si miro a la cámara fijamente No me pongo bizco Son cosas raras Son cosas de la vida Vidas chungas Tan chunga Como intentar hacer un unboxing Que te dura Más o menos Unos Cinco o seis minutos Intentar alargar el vídeo Hasta los diez minutos Todo por partner ¿No? Porque sabéis que los youtubers Cuando hacemos vídeos de diez minutos Una mosca Pues En serio hay una mosca Lo siento por este golpe de sonido Los youtubers Cuando hacemos vídeos de diez minutos Pues cobramos más Cobramos más Y Mola ¿no? Porque realmente La gente se entretiene con estas cosas Y no nos cuesta nada Hacer dos minutos más Hablando de nuestra vida Y matando moscas Como ha sido el caso Todo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Que os suscriba ya al canal Podéis dejar un comentario Si es bastante apoyado Veo que es bastante apoyado Ahí me pica la oreja Si es bastante apoyado Seguramente haré otro ASMR Alguno más especial Con algún amigo Y Bueno Nada más Simplemente eso Os suscribíos Dale like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Como alguien se haya puesto cachondo Estáis Putos enfermos de la cabeza Realmente Estoy dejando el micro sordo Pero Si hayan llegado a este punto Pues Enfermos Enfermos Sois buena gente Y Os vais a suscribir Y Y me vais a dar like Y esas cosas Y lo vais a compartir Con vuestros amigos Yo Yo lo espero Ahora sí 10 minutos de vídeo Para allá ¿vale? Dale huevo ahí Dale huevo ahí Dale 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 Paco Bye meu Dale huevo aş Teام Me